La quinteta infantil de la Fundación de la UV estará el fin de semana en un torneo que se llevará a cabo en el puerto de Veracruz, por lo que se trabaja intensamente. Vamos a terminar, si Dios quiere, en diciembre, 9 y 10, una copa en Veracruz, que es una buena competencia en la que vamos a competir, donde van equipos alrededor, algunos de un poquito más lejos, Puebla, entonces creo que es un buen evento para cerrar el año. La Academia de Básquetbol FUF Chileros ha tomado parte en importantes torneos de básquetbol de ADEMEVA, de Federación, entre otros, cosechando buenos lugares a ahorrar lo propio en Veracruz. El objetivo principal es seguir trabajando con el mismo grupo, lo que resta del año y lo que sigue en la siguiente categoría. Se acaban de integrar con nosotros los 2014, que son los pequeños, entonces estoy tratando de que sea un equipo fuerte, que sigan trabajando juntos para ser un equipo competitivo y fuerte también. El equipo de la Fundación UV Chileros, que estará en la Copa Veracruz en la primera semana de diciembre, es de la categoría 2013-2014 y seguirán trabajando para que el próximo año ya cuente con un mayor nivel competitivo, dijo el coach. Para RTV Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán.